Bienvenidos a La Brújula. Como les decía hoy, hemos empezado un poquito más tarde a causa del España-Georgia de clasificación para la Eurocopa, pero estaremos por aquí, por seguir en compañía hasta la hora de siempre, hasta las once y media, a las diez y media en Canarias, con toda la información, el análisis, la economía, el deporte, y el entretenimiento. En lo que desde luego están de acuerdo ambos socios, Sumar y PSOE, es en que hay que hacer lo necesario para garantizar la investidura de Pedro Sánchez. Por eso ha viajado en Holanda y Díaz a Bruselas para convencer a Carles Puigdemont, que decía la parte socialista del gobierno que era un viaje privado. Pero por favor, si ya están trabajando para satisfacer las exigencias del prófugo de baterlo. Pero ya están trabajando, desde luego. Esto funciona igual que como surgió el pacto con Oriol Junqueras, que fue Podemos quien actuó de avanzadilla para un acuerdo que luego Sánchez rubricó en primera persona. Escuchen como lo reconoce sin ningún tapujo la portavoz parlamentaria de Sumar, Marta López. Se está trabajando en el texto con toda la, digamos, la pulcritud y la capacidad para sacar adelante la mejor propuesta. Para ver cuál es el marco de personas beneficiadas de una futura ley de amnistía. Pero ustedes fíjense la precisión, ¿eh? De Marta López. Pal detalle. Es que ya estarían incluso estudiando cuáles serían las personas que se beneficiarían. Fíjense, ¿eh? El grado de arbitrariedad que tiene esta ley. Y fíjense en los poderes que se arroga el Ejecutivo. En este caso, la de, bueno, sentar la suerte penal de personas que han cometido delitos. Una a una. Sin ningún rubor. Se está trabajando en una ley de amnistía. Y esta no es una empresa que Sumar haya emprendido en solitario. Porque si en el concurso el PSOE esa proposición de ley no saldría adelante y porque se empagó a la investidura de Pedro Sánchez. Ya se ha publicado que el plan es que el Congreso debata la proposición después de la investidura fallida de Feijóo y antes de la de Sánchez. Como garantía necesaria para que Puigdemont preste sus votos. Es que en esas estamos, ¿eh? Ofreciendo garantías a un prófugo de la justicia. Cuando se le pregunta a los actuales dirigentes socialistas por la amnistía, se les pone la lengua de madera. Pero están trabajando en ello. Y van a tratar de satisfacer la exigencia de Carlos Puigdemont. ¿Por qué? ¿Porque sería justa una amnistía? ¿Porque contribuiría a la reconciliación de los catalanes? No, nada de eso. Únicamente porque es necesaria. Y es necesario para investir a Pedro Sánchez. Para nadie más. Es necesaria. En esto se agradece la sinceridad del presidente de Asturias, Adrián Barbón. Que hoy ha estado en más de uno con Carlos Alsina. Yo no se le acuerdo a qué se está llegando porque no tengo ni idea de la negociación que está teniendo lugar. Pero le propido. No estoy en el equipo negociador. Si estuviera, podría opinar. Pero yo lo que digo responsable es que haya gobierno en este país. Es que lo tengo muy claro. Al precio que sea. El precio que sea dentro de la Constitución. Pero dentro de la Constitución. Hay planteamientos que se están haciendo que son contrarios a la Constitución. Yo lo que digo. Todo lo que quepa en la Constitución para mí estará bien. O sea, lo que sea dentro de la Constitución. Lo que sea. Todo lo que quepa dentro de la Constitución. Cualquier cosa. Le vale lo que sea. Tal es la pulsión de poder del PSOE, de Adrián Barbón y de Pedro Sánchez. Pues sí. Lo que sea. Dentro de la Constitución. Y si está fuera, pues ya confiaremos en el uso alternativo del derecho de Candiocón de Pompido. Para que mueva un poquito los límites, ¿verdad? Un poquito o un muchito. Que quizás sea necesario ampliarlos un muchito. Pero en esto tiene razón, además, Alfonso Guerra. La trampa es que nos hemos puesto a discutir acerca de la legalidad o constitucionalidad de una ley que todos sabemos que, en primer lugar, es injusta. Es injusta y, además, supondría un hecho traumático para la democracia española. Esto es lo que es oliviante a los socialistas de siempre. A la gente como Felipe González, como Alfonso Guerra, como Ramón Jauregui, como Virgilio Zapatero y a los que se van sumando otras voces. Hoy, por ejemplo, el exministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Bello, que ha dicho que Sánchez es el peor presidente que ha tenido España. Bueno, luego ha hecho un alarde de eso que se llama patriotismo del partido, diciendo que, a pesar de que sabe que es el peor presidente que ha tenido España, le ha votado. Cosa que no deja de ser curiosa. A las críticas, a los planes de Sánchez, se han sumado. Javier Lamba. Una posible ley de amnistía lo que haría sería abrir una vía de agua en la nave constitucional que podría llevarla directamente a pique. Nicolás Redondo, Terreros. Ya con la amnistía, el golpe al sistema del 78 es muy contundente y el golpe al Partido Socialista Obrero Español de Suresnes, de Felipe, de Alfonso, de mi padre, de la Borbolla, ese, pues está muerto. José Rodríguez de la Borbolla, como citaba Nicolás Redondo, Terreros. O sea, he citado a Tomás de la Cuadra, que ha escrito una tribuna muy reveladora en el país. Y también Joaquín Almunia. El problema político es si, desde el punto de vista del interés general, hay condiciones, dado lo que hemos escuchado por parte de Puigdemont, desde Bruselas, para una amnistía desde el punto de vista político del interés general de la sociedad. Y yo creo que, de momento, por lo que se ve, se escucha y se oye, no hay condiciones para una amnistía. Yo no lo veo. Es muy oportuno esto que dice Almunia, porque la amnistía la pide Puigdemont precisamente porque no tiene ninguna intención de redimirse. Lo dijo claramente en su comparecencia en Bruselas, donde desplegó el pliego de exigencias para la investidura de Pedro Sánchez. El suyo es un partido que nunca negociará la unilateralidad. Lo dijo a las claras. Junts es un partido que no va a renunciar a la unilateralidad. Porque otra de las aventuradas coartadas para la amnistía es lo de la pacificación de Cataluña. Pero si lo que pacificó Cataluña fue el restablecimiento de la ley. Legitimar el 1 de octubre, ¿qué traerá? Bueno, pues aquí tienen lo que planea Dolors Feliú, presidenta de la ANC, de la Asamblea Nacional Catalana. Es a dir, agafem la amnistía, venim cap al Parlament de Cataluña y aixequem la DUI. Ah, tal cual. ¿Com es fa això? Així. S'aixeca la DUI, l'endemà, ¿qué? Oh, l'endemà ya está, l'endemà ya comencem a funcionar per nosaltres. Después que ens diguin que no es pot fer. ¿Com que no es pot fer? Se entiende, eh? En fin, no hace falta pinganillos, ¿verdad? No, se entiende perfectamente. Dice, bueno, y después de la amnistía, bueno, pues al día siguiente activamos la DUI. Y dice, pero ¿y cómo hacen eso? Pues así. Claro. Que luego nos digan que no se puede hacer así. Si ya nos han dicho que teníamos razón, claro que sí. Bueno, hay otra Cataluña, y esto conviene decirlo, porque estos siempre hablan en nombre de Cataluña y esta es otra de las grandes trampas, ¿no? Referirse a Cataluña como si fuera la sinécto que de los independentistas, ¿no? Es decir, solo hay independentistas en Cataluña, son los que representan a Cataluña. No, hay otra Cataluña. Hasta luego, miren, Sociedad Civil Catalana ha denunciado ante el Supremo a Yolanda Díaz por negociar asuntos de Estado con el fugado Carlos Puigdemont. Pero el PSOE no quiere cortejar a la sociedad civil, sino más bien a los de la ANC, que son los que este lunes saldrán a la calle el 11 de septiembre de la diada para volver a aclamar por la independencia y la unilateralidad. Porque, bueno, lo de la amnistía será un rito de paso, en cualquier caso, un rito de paso necesario hacia el referéndum de independencia. Bueno, las presencias del PSOE ya son indisimuladas, hasta el punto de haber perdido cualquier decoro parlamentario. De hecho, han decidido que no se van a reunir con el PP. No se van a reunir con el PP, cuyo presidente Alberto Núñez Feijóa ha recibido el encargo del RIP para negociar la investidura. O sea, con Bildu y Esquerra sí, no hay ningún problema. Con el PP, no. Carlos Puigdemont es un interlocutor válido. Puede ir ahí una vicepresidenta del gobierno a reunirse con él y chistes y chanzas y cariños, pero el PP no. Escuchen a Pilar Alegría y Cuga Gamarra. Ahora escuchamos que pretende volver a reunirse con el Partido Socialista. Señor Feijóa, lo primero que tiene que hacer es aclararse. Aclararse con su propio partido antes de pedir reuniones a los demás. Hoy la portavoz del Partido Socialista ha rechazado reunirse con el Partido Popular. No quiere ni hablar con la mitad de los españoles, porque lo que prefiere es echarse en los brazos de un prófugo que le exige la amnistía para poder seguir en el gobierno.